Me siento en el umbral de tus ojos y pierdo el miedo. Vuelo esta noche, tengo antojo de andar en tu pelo. Me riego, pero me marchito si no te vuelo. Y me balanceo despacio, empujado desde adentro. Y aunque a veces vuele bajo, cojo altura si te veo. Eres rama, eres refugio, eres agua en mi desierto. Y aquí ando de nuevo en la penumbra perdido, esperando a que vengas y con tu luz pueda ver el camino. Esperando a que vengas y con la luz pueda ver el camino, me echo a sonreír al verte venir con la luna en tu ombligo. Y en el aire cultivo palabras que voy susurrando de al oído. Me siento tan bien que pienso guardar en tatos de miel todo lo vivido. Pa' cuando no estés poder untar con algo dulce, el agrio vacío que empieza a cocer. Y esto ya no es igual, ya no es lo mismo ni parecido. Que va, que va. Otra noche con la misma flor, y cada noche un aroma y cada noche un color. Otra noche envuelto en sus hojas. Su alegría me moja, y yo soy esponja que lo absorbe todo. Su alegría me moja, y en sus labios se aloja un dulce veneno. Y empiezo a subir de nuevo pa' arriba buscando la vida. Me siento tan bien que voy a construir en el cielo un jardín sujeto con pinzas. Donde ir a plantar flores pa' reír, cambiar mis temores por suaves caricias. Y en una calada llegar hasta ti, mezclarme en tu piel sin dejar pistas. Otra noche con la misma flor, y cada noche un aroma y cada noche un color. Otra noche envuelto en sus hojas. Su alegría me moja, y yo soy esponja que lo absorbe todo. Su alegría me moja, y me da pa' que escoja puestas del sol. Y sobre un canchal me siento a flipar. Y a recordarte dando pasos me dejo llevar hacia tu voz. Cierro los ojos pa' ver tu careto. Y vuelvo a quemar hierba para reír, cambiar mis temores por suaves caricias. Y en una calada llegar hasta ti, mezclarme en tu piel sin dejar pistas. 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 Sin dejar pistas.